El abogado Ignacio Mendoza Jiménez El abogado Ignacio Mendoza Jiménez Ignacio Mendoza detalló que de momento se desconoce la situación jurídica de CMI Verdía, toda vez que el juez de Lázaro Cárdenas no ha enviado un exhorto para que el caso sea llevado en Morelia y no donde se interpusieron las denuncias contra el líder de la policía comunitaria. Están suspendiendo el término, una vez que se cumplimenta la orden de aprehensión, los aprensores tienen que poner a disposición inmediatamente después al detenido, al juez que lo está reclamando. En este caso lo pusieron en Morelia y deberán apurarle para que el juez que lo reclama, vía exhorto, solicite que el juzgado de guardia, que en este caso es el cuarto, está de guardia aquí en Morelia, lleve a cabo todas las actuaciones y le defina su situación jurídica. El abogado de CMI consideró que el video publicado donde supuestamente aparece este interrogando y torturando a una persona no es una prueba determinante o concluyente. Hay veces que los videos les dan mayor valor de lo que realmente tienen, porque si es uno que circula por ahí, que a lo mejor hemos visto todos, pues con todo respeto es muy poco lo que se le puede extraer de información, porque al final de cuentas ni se ve que esté alguien claramente, ni se identifica quiénes son los personajes, ni las circunstancias. Ignacio Mendoza comentó que tentativamente este jueves 29 de julio podría rendir su declaración preparatoria CMI Verdía.